¿Ahí va? ¡Áhí va! ¡Hí va! ¿Ahí va! ahorita, ahorita Por venirte locos ahí en el alojado de todos. Listo, si en espera de Luz Verde. Y ya no hay el comandor delantero. Esta delantera si lo lleva a la victoria. Solo puede haberlo hacer de la victoria. El tercero no tiene que dar posibilidades. Y al final de la pista efectiva, 20, 126, de lado izquierdo, 543, tiempo de reacción.